¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo una rutina de trabajo del core. Va a ser una rutina de 15 minutos y lo haremos a través de 10 ejercicios, 45 segundos cada ejercicio, 2 series. ¡Vamos allá! ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con el Beardog. Nos colocamos en Cuadrupedia y extendemos brazo y pierna contraria. Vamos cambiando. Vamos a intentar meter la barbilla hacia adentro estirando la nuca, manteniendo nuestra espalda alineada con una lordosis lumbar neutra y estiramos pierna y brazo contrario manteniendo nuestro cuerpo equilibrado, manteniendo la estabilidad. Activa ese abdomen. Tus caderas están mirando hacia abajo, no se giran. Intentamos mover solo el brazo y la pierna, nada más. Bien, apoyamos codos y antebrazos, nos colocamos en posición de plancha, levantamos las rodillas y vamos a bajar una rodilla y después la otra de forma alterna. Iremos bajando y subiéndola. Y cambias, bajas y subes. Intentamos que el resto del cuerpo no se mueva, solo las piernas. Tienes que empezar a activar fuerte ese abdomen, a notarlo como una piedra. Vamos ahora con planchas laterales. Nos colocamos en posición de plancha, giramos hacia un lado, volvemos y giramos hacia el otro. Regresamos y volvemos a empezar. Colócate en tabla, apoyo solo de tus manos, levanta las rodillas y desde ahí abre a un lado, cierras y al otro lado cierras. Mueve tus pies. Tus glúteos están a la altura de la espalda, no te hundas o no los subas en exceso. Y mantén la espalda larga, mantén la columna larga metiendo tu barbilla. Muy bien, nos tumbamos de lado. Nos colocamos en posición de plancha lateral, sin ninguna rodilla apoyada, elevando y bajando la cadera. Tenemos que bajar la cadera hasta apoyarla en la colchoneta y levantarla. Si quieres, puedes apoyar la rodilla que tienes más cerca de tu colchoneta. Así será más fácil hacer este ejercicio. Cambiamos, lo mismo hacia el otro lado. Apoya el otro codo y repite. Con el apoyo de la rodilla que tienes abajo o sin apoyo de ninguna rodilla, baja tu cadera hacia la colchoneta y súbela hacia el techo. ¡Gracias! 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 Nos volvemos a colocar en tabla, glúteo a la altura de la espalda y vamos con los climbers. Toca con el pie delante y vuelve, toca con el pie delante y vuelve. Ve cambiando de pierna, llevando la rodilla hacia cada pecho. ¡Gracias! 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 En cuadrupedia vamos a levantar las rodillas unos centímetros del suelo y caminaremos hacia delante y hacia atrás, mano, pierna contraria. Al principio cuesta un poquito cogerlo, hay que coordinar. Imagina que eres un oso que se mueve. Boca arriba, vamos con los puentes. Levantamos cadera y la bajamos. Levanta también los dedos de tus pies apoyando solo tus talones. Apreta tus glúteos ya antes de subir y sube esas caderas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último décimo ejercicio, bicho muerto. Extiende una pierna y lleva el brazo contrario hacia atrás. Mantén la tripa sujeta que no se bombea hacia arriba y si quieres puedes apoyar el talón en lugar de extender la pierna. Hazlo como quieras, pero nota el abdomen fuerte. No ejerzas presión de tu lumbar hacia la colchoneta y mantén tus hombros abajo y atrás. ¡Gracias! 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 Comenzamos segunda serie. De nuevo, Bird Dog. En cuadrupedia, extiende pierna y brazo contrario. Y recuerda columna larga, tus caderas mirando hacia abajo sin girarse y activas ese abdomen para buscar estabilidad. ¡Gracias! 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 En posición de plancha, apoya codos y antebrazos. Levanta tus rodillas y ve bajando de forma alterna una rodilla y la otra. Ve bajándola y subiéndola. Mantén el abdomen súper sujeto. Recuerda que si te miras en un espejo, verías que el glúteo está a la altura de la espalda. ¡Gracias! Vamos con las planchas laterales. Apoya antebrazos, gira hacia un lado, vuelves y giras hacia el otro. En posición de tabla, apoyando solo tus manos, levanta rodillas. Colo a la altura de la espalda y mueve tus pies hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Intenta que solo se muevan tus piernas, el resto del cuerpo inmóvil. Intenta que solo se muevan tus pies hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera. Nos tumbamos de lado sin o apoyando la rodilla. Levanta tu cadera y bájala. Levanta tu cadera y bájala. Levanta tu cadera y bájala. Cambiamos lo mismo hacia el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con los climbers En posición de tabla Lleva una rodilla hacia el pecho y después la otra Ve cambiando Recuerda glúteo a la altura de la espalda Mete la barbilla ligeramente hacia adentro Para estirar la nuca Intenta no rebotar Vamos con ese oso En cuadrupedia Levanta las rodillas del suelo Y da un paso hacia adelante y hacia atrás Mano-pierna contraria Recuerda que tu espalda está recta Lleva una rodilla No te pimiento de abanos No te pimiento de abanos Levanta las rodillas y por los fotos Y de la patria No te pimiento de abanos Volviendo a la abanos Dál un poco de abanos Boca arriba, puentes Levanta dedos de los pies, apoya solo tus talones Apreta glúteos y sube y baja tus caderas Último ejercicio, últimos 45 segundos Bicho muerto Estira el brazo y la pierna contraria Sujeta la tripa Puedes si quieres apoyar el talón en lugar de estirar la pierna Últimos segundos Adiós Perfecto, buen trabajo Música Música ¡Gracias!